Hola y saludos amigos de Cinar, empezamos con información deportiva del día de hoy y es que en horas de la mañana la Federación Costarricense de Fútbol se llevó a cabo la conferencia de prensa para la convocatoria de los jugadores de la segunda división para conformar esta selección nacional que va a comenzar a trabajar de la mano de Maynor Arguegas pasaremos a escuchar a Francisco Porras, él es el asistente técnico de esta selección y de la lista de convocados Alejandro Vázquez de Portobruz, Alejandro Rojas de Zafliza, Cristófer Madrid de Grecia, Adrián Jiménez de Azpuma y Ancalo Rodríguez de Cartagena Como defensa, lateral izquierdo, Cristiano Venera de Acerrí, Alonso Arios de Guanacasteca, Juan Caterojo de Barrio México también está la tarde de Turriapa, Diego Cordero de Paredes Laterales izquierdo, Manuel Soto de Grecia, Fabián Montiel de Estadoseña, Andrés Ovaldo de Azpuma, Ignacio Serviz Puseverde Centrales, Inicio Elizondo de Guanacasteca, Carlos Montenegro de Carmelita, Jeren Sanabria de Paraíso, Wilma de Muñoz de Acorrey, Giotania Rojas de Guajira, Elson Esquivel y Elson Muñoz, igualmente de Guajira En el departamento volante, Carlos Viales de Nivella, Gustavo Bustos también de Nivella, José Luis Mora de Cariani, Juan Zamora de Carmelita, Christopher Sánchez de Jacó Rey, Steven Alvarado Cotobruz, Rodríguez Mayor de la Suerte, Carlos Sánchez Oterrí, Andrés Montalbán Uruguay, Carlos Luchoado Uruguay, Josep Carbona Cartagena, Diego Guaragas Ramonente Y en la sesión de delanteros, Andrés Castro Estadoseña, Daniel Mejías Cotobruz, Víctor Gutiérrez Uceverde, Gerardo Primero en la Suerte, Wilson Picado Guajira, Eliana Acuña Cariari, Juan Miguel Jaume, Mar Barroco del México, Gustavo Díaz Correalba, Ángel Porca Taprida y Ricardo Barrio Ramonente Bueno, pero cuál es la idea de conformar esa selección de la segunda división, pasaremos a escuchar a Víctor Rizo, él es el presidente de la liga de ascenso, y también a Ricardo Chacón, funcionario de la Federación Costarricense de Fútbol. Hay que ir a desportivando a los jugadores de la liga de ascenso y darles una selección diferente a lo que han tenido estos años. Si yo requiere la Federación de Fútbol, estaríamos presentes en la liga de ascenso. O sea, puede ser Estados Unidos, Europa, mientras se les invite, estarían todas las anuncias de la liga de ascenso en asistencia. Con el músculo de Don Raúl y la Federación, yo creo que no hay ningún problema para asistir a cualquier evento. No hay ningún problema para asistir a la liga de ascenso. Bueno, y ahora pasaremos a escuchar a Ricardo Chacón en temas de lo que es selección nacional mayor, ya que nos confirma las horas y los días en que se van a realizar los partidos entre Gales, también ante Jamaica, Honduras y Guatemala. El 29 de febrero en Gales a las 8 de la noche, el 21 de marzo en Jamaica, Kingston en horas de la noche, 11 de abril acá en Costa Rica a las 3 de la tarde frente a Honduras y el 25 de mayo recibimos a Guatemala y primero de junio vamos a Guatemala, esto previo al primer juego eliminatorio que es el 8 de junio frente a El Salvador. ¿Se ha podido resolver algo con Colombia, la situación con Pekerman que había dicho que se retrasaron? No, 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 ya tenemos todos los juegos, ya no necesitamos jugar antes de la eliminatoria. Bueno, es que la selección nacional estará partiendo hacia tierras europeas el sábado 25 de febrero, esta es la fecha tentativa de salida para el seleccionado que dirige Jorge Luis Pinto. Pasaremos a información ahora del atletismo, ya que ayer en horas de la mañana se corrió la carrera UNED sin límites que se las trajimos por Canal 13, el ganador de dicha prueba fue Adolfo Rodríguez en masculino y en femenino Cristina Marín. Bueno y repasamos la jornada del fútbol nacional, la cual nos dejó partidos interesantes incluyendo el clásico. Empezamos con el partido entre Club Sport Cartaginés y la escuadra de Herediano que perdió de visita en el fello mesa 2x1 ante Cartago. Por su parte, Pérez de León es más líder que nunca, ganó 3 goles por 1 a la escuadra Santos de Guapiles. Por su parte, Berén siglo XXI venció 2 goles por 0 a Punta Arenas. La escuadra de San Carlos cayó en casa ante Limón 1 por 0. Y en el clásico nacional, el Deportivo Zapriza venció 2 goles por 1 a la Liga Deportiva Alajuela. Bueno y vamos a cerrar con información del voleibol de playa y es que ayer en lo que es el preolímpico que se hizo en nuestro país, exactamente en Playa Malpaís, transmisión que le traímos en Canal 13, Costa Rica se proclamó campeón y avanzó a la siguiente ronda del preolímpico, a una tercera ronda ahí definitiva, donde el primer lugar irá directo a las olimpiadas y los otros dos, el segundo y el tercer lugar, irán a un repechaje en tierras europeas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!